Andale pues para acá, seguimos, seguimos, seguimos La malca sana, amigo Chayo, andale Vamos a complacer el agua caliente, cebada A mi compa, Andresito Primera, segunda voz de Nuevos Urbantes Échale, plebes Se tiró a los vicios por una mujer Se tiró a los vicios por una casada Y este es el corrido Me lo tienen que creer Él no había cumplido quince años de edad Ella con sus años, caricias y besos Lo hizo con sentido Malaya sufrió en maldad Cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba para hacerlo su amante No se imaginaba el joven en grego Que tarde o temprano Sería despreciado Cuando el jovencito sintió la pasión Donde la encontraba Su amor le imploraba Y la malca sana Le pagó con decepción Hoy sin rumbo fijo lo ven caminar Siempre bien borracho cargando botellas Cantando el corrido Cantando el corrido Pues la tuvo que matar Ya por todas partes se canta el corrido Del joven en grego Del joven en grego De la malcanzada Su novia marido Al ir a enterrarla A los cuatro vientos La dejó tirar Lástima la viejona cuarentona Se me puso con un chamaco de quince años Pues se me puso con un tostonomba Que era javido A ver como le hubiera ido ¿No compa Miguel? Es un jirguero mi compa Rufino Que barba no me Gracias Bueno se queda con los plebes ahí Nuevos Cervantes Así que pues Que bonita fiesta Muy agradecido De parte de mi esposa De parte mía Gracias de mis hijos también Así que pues síganselas Pasando un ratito más Bien Así que A ver estos muchachos No sé si estarán cansados No sé cómo está el rollo Yo no sé Ustedes son los que mandan Gracias muchachos Así que pues Vamos y bailamos Unas dos canciones Gracias